La noticia dice que República Dominicana allanó el Flying Fox, o más propiamente dicho, el Ministerio Público allanó el Flying Fox. No hay mucho que agregar en torno a ese titular, pero sí mucho de qué preocuparnos, porque ya no se puede decir ni siquiera poco a poco. Rápidamente nos estamos colocando en el radar del conflicto ruso-ucraniano. Dije hace ya dos días que Luis Abinader y el gobierno no tenían la intención de meterse en eso, y que la disposición era a dejar ir ese yate. Pero Homero Figueroa cometió un desliz cuando dijo que ese yate se iba a revisar y que si no aparecía nada se le dejaría ir, y agregó algo que llamó la atención de Estados Unidos. Homero Figueroa, y estoy citando a los medios dominicanos que citan que el vocero de la presidencia dijo que si no hay nada que riña contra las leyes dominicanas. Ese fue el punto en el cual las autoridades norteamericanas dijeron, wait a minute. Esto no se trata de que el yate se va a quedar ahí porque riñe con las leyes dominicanas. Esto se trata, chicos, de que ese yate se va a quedar ahí porque ni siquiera riña con las leyes norteamericanas, sino porque nosotros tenemos un show montado con Vladimir Putin y el bendito yate se queda ahí. Puede sonar fascineroso, puede sonar incluso hasta infantil, pero es así. Estados Unidos tiene su libreto. Incluso hoy las fuerzas aéreas de Ucrania vayan al Twitter oficial de esa parte del ejército de las fuerzas ucranianas en donde las fuerzas aéreas de Ucrania desmienten ellas mismas todo lo que se ha dicho en Occidente en torno al conflicto ruso ucraniano. Pero nosotros, débiles al fin ante Estados Unidos, no pudimos zafarnos de ese lío. Y ahora tenemos el tema del allanamiento. Allanamiento que cuando usted lee incluso la noticia, ahí no se habla de que el Ministerio Público determinó hacer eso. No. La misma noticia que releí varias veces en el diario Libre dice que República Dominicana se vio literalmente obligada a eso. La palabra obligada la pongo yo, pero ahí lo que se dice en esa noticia es que República Dominicana, atendiendo a varios acuerdos suscritos a nivel internacional con Estados Unidos, se vio precisada a allanar ese bendito yate. Y ahí este país da un paso más en torno a este conflicto geopolítico que, claro, usted dirá, bueno, pero Aneudis, tú no puedes exigirle al presidente que se ponga de respondón ante Estados Unidos. Bueno, mire, honestamente, yo no sé qué hubiese hecho yo en su lugar. Lo que sí me queda claro es que los intereses de Estados Unidos en esto no son los de República Dominicana. Lo que sí me queda claro es que cuando Estados Unidos le pida al Ministerio Público, hey, vayan y allan en Messeyate, no lo hacen porque estén pensando en los intereses de República Dominicana, no. Lo hacen porque tienen que darle adelante a un libreto en el cual el mismo Joe Biden se ha visto como incompetente. Porque la subida, por ejemplo, de los de la gasolina en su país obedece a las sanciones que le impuso a Rusia. Cuando usted lo ve en retrospectiva, usted se dice, pero cómo es que este hombre no pudo prever ese ese revés tan contundente de cara a la economía doméstica. Pero lo hizo. Y queda entender eso, bueno, que en este conflicto ruso-ucraniano se están poniendo parches. No existe un plan ni siquiera a mediano o largo plazo. Lo que existe es una agenda de estrategias cortoplacistas. Porque incluso para Rusia lo que ha devenido este conflicto ha sido una sorpresa tras otra. Entonces nosotros, al vernos metido en esto, somos, me temo, los que más vamos a llevar. Claro, repito, yo quisiera estar equivocado. Pero miren, hay algo que quiero aprovechar y revelar en esa misma línea. Ustedes saben que hace dos días la Dirección General de Impuestos Internos emitió una especie de resolución en la cual se nos obliga a no hacer transacciones por encima de los 250 mil pesos si no son notificadas a la DGI. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver eso con el Flying Fox? Pues mire que tiene mucho que ver. Tiene muchísimo que ver. Porque esa resolución más bien tan arbitraria e incómoda. Y digo arbitraria porque, dígame usted, ¿cómo se puede manejar una economía? El flujo de caja. Si ahora cada transacción económica que realicemos tenemos que notificarla y sustentarla ante la DGI. Eso es igual a que se le limite el libre tránsito a las personas, señores. Eso es homólogo al flujo de capital. Pero adivinen ustedes por qué ambas cosas están directamente relacionadas. El allanamiento al Flying Fox y esta resolución de la Dirección General de Impuestos Internos. Lo están, están conectadas porque ambas emanan del mismo lugar. La embajada norteamericana. La embajada norteamericana, que en este tema de lavado de activos y todo eso, me siento indignado, tengo que decirlo, porque al final del día, cuando uno de estos grandes, digamos, magnates de ese mundo quiera hacer lo que hace, se sale con la suya. Por eso es que lo capturan a los 10, 15, 20 años. Burlan los filtros. Entonces, al final del día, con ese tipo de resoluciones, quienes pagan son la gente de clase media. La gente que ahora va a tener, la va a tener más incómoda, más bien, para mover cifras por encima de 250 mil pesos. Cuando el gobierno, lo único que tenía que hacer era decir, mira, yo soy tu hermanito pequeño, yo te apoyo en todas, pero yo no puedo acatar esa resolución. Yo no puedo en mi país ahora hacer burocracia por encima de 250 mil pesos, porque eso no me conviene. Pero no, simplemente acatamos eso y ahí tenemos a la DGI. Con ese asunto que está creando muchos problemas. Y hablando de problemas, no sé cuál problema nos traerá ese papelazo que estamos haciendo en el Flying Fox. Porque, que te quede claro, el Ministerio Público que está ahí no tenía el más mínimo interés en entrar a ese yate. Tampoco lo tenía el gobierno dominicano, cuya intención era dejar ir ese yate. Tal como lo dijo hace dos días Homero Figueroa. Pero los gringos, cuando oyeron eso, telefonaron al Palacio, a la Procuraduría, quizás a la Cancillería, y mírenlo ahí, ahí estamos con el asunto. Allanan el Flying Fox. Yo quisiera saber qué van a encontrar. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de todos nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida durante toda tu vida, con una sola inversión, una gran solución. Llama ahora al número que ves en pantalla o escribe. Es SER SOLAR. Expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas, descubre cómo el sol puede durante toda tu vida cotidiana hacer que fluyas sin interrupciones. SER SOLAR. En tiempos como estos, la actividad agrícola es sumamente importante para garantizar la estabilidad social de una nación. Pero en República Dominicana, a pesar de ser un país agrícola por vocación, los agricultores han encontrado muchos obstáculos para hacer rentable esta actividad. Sin embargo, tengo acá a mi lado a una excepción al empresario agroexportador Hugo González, con experiencia a campo abierto y en invernaderos, quien nos va a trazar las pistas de cómo hacer a nivel colectivo de la agricultura una actividad rentable en República Dominicana. No solamente para el agricultor, no solamente para el banquero que tiene que prestar el dinero, sino incluso para el gobierno que se quita un gran problema de encima. Don Hugo, ¿por qué ha sido tan difícil en República Dominicana convertir la actividad agrícola en un timón de la economía? Recordemos que en 1996, históricamente dimos un giro hacia lo que hoy se conoce como la economía de servicio. Sí, gracias a Neudi por invitarme. Y realmente ha sido imposible desarrollar la agricultura bajo las actuales condiciones del sector. Y eso es realmente el dictamen de un diagnóstico real e innovador que hemos venido a elaborar. Pero bajo, digamos, las actuales condiciones, ¿a qué se refiere usted con eso? Sí, mira, fruto de un diagnóstico que hemos elaborado, la agricultura tiene 73 obstáculos, problemas, riesgos y barreras que le están quitando todo el valor a la actividad. Y hoy en día ya no se trata de agregar valor a la actividad, sino evitar que se lo quiten, revenir los riesgos. Entonces, se ha hecho imposible realmente solucionar los graves problemas que tiene la agricultura, problemas que son ancestrales. Tenemos 60 años de democracia con los problemas identificados, pero sin generar, implementar y evaluar las soluciones. Y ahí es que está la clave para el desarrollo, en la solución de los graves problemas de la agricultura. Pero, si usted me dice que tenemos 60 años con un problema a nivel de la agricultura, aún así tenemos a personas que se dedican a esa actividad. Y uno tiene que preguntarse, ¿cómo es posible que durante seis décadas aparezcan personas que quieran lanzarse a ese ámbito? Sí, me imagino que ellos ya saben que eso no es rentable, o alguien se los advirtió antes de ello. Bueno, fíjate que la esperanza siempre los productores la mantienen. Y independientemente de que en una cosa ya tú pierdas, se sigue sembrando, se sigue sembrando. Porque es preferible hacer otra siembra que llorar la que se perdió. Entonces, hay esa esperanza de que el año que viene lo vas a ir bien. Pero eso es fruto del subdesarrollo, porque el desarrollo es realmente la rentabilidad sostenida, que el productor gane seguro siempre y en poca área, mucho. Entonces, es la clave del éxito en la agricultura. Está en los problemas que tú solucionas, en los obstáculos que tú superes. Y se ha hecho realmente imposible. ¿Por qué? Porque realmente, mira, los problemas lo hemos dejado acumular. Y cuando los problemas se dejan acumular, son muy difíciles de solucionar. Inclusive, los graves problemas, más del 50% de los graves problemas, son irrealizables a corto plazo. Pero tuvimos un presidente agrónomo, Hipólito Mejía, y que era, fue o es un agroempresario de éxito. Sí, no, y realmente a don Hipólito hay que agradecerle la introducción de la mejor tecnología que estamos obligados a usar, que son los invernaderos. Pero la agricultura, al tener tantos riesgos, y cada dos o tres años se adicionan problemas nuevos, como de plaga. Fíjate, la fiebre porcina africana ya ha aparecido dos veces. Tenemos riesgos amenazantes, tenemos la principal plaga del tomate en Haití, género y especie llamada tuta soluta. Tenemos la principal enfermedad en Colombia del plátano. Tenemos la principal enfermedad del cacao en Centroamérica, la monilla del cacao, que son riesgos que están ahí amenazantes. Fíjate que cada una de esas enfermedades le provocan daño a la producción en más de un 60%. Esos son problemas que a la agricultura le llegan muchos problemas. Pero ¿cómo suele el agricultor trabajar ese tema de las plagas? Se lo pregunto, ¿por qué no se trata de echarle un plaguicida de manera alegre a un, digamos, a un fruto? Porque a la hora de exportar, ese tipo de situaciones se toman en cuenta. ¿Qué tanto nivel de plaguicidas tiene un bien comestible determina si se puede o no exportar? Sí. Bueno, realmente ese es el grave problema de inocuidad, que es uno de los problemas que se ha hecho imposible casi de solucionar. Las medidas que hoy en día se están tomando no resuelven el problema porque se está atacando en un eslabón donde ya el productor ha gastado un dineral para llevarlo hasta ahí, que son donde llegan a los laboratorios. Para solucionar las medidas del problema de la inocuidad hay que ir a la raíz del asunto. ¿Pero cuál es la raíz del asunto? Es que las plagas le han ganado la batalla técnica y económica al hombre. No hemos aprendido a controlarla sin usar moléculas químicas que afectan la salud humana. Hay un punto, un punto, te tengas ahí. ¿Qué es lo que determina que un alimento sea apto o no para el consumo de un ser humano? Me explico. ¿Lo determina que tenga alojado una plaga o lo determina el elemento tóxico que se utilizó para aniquilar esa plaga? Naturalmente que las plagas no hacen daño. Inclusive yo tenía un profesor en la universidad que dándonos prácticas. ¿Sabes que al maíz le cae una larva? Le dicen gusano. Y el profesor en una práctica se lo comía. La plaga no hace nada. Lo que hace son las moléculas químicas que están prohibidas mundialmente por acuerdos y protocolos. Pero ahora no entiendo. ¿Por qué si la plaga no le hace nada al ser humano tenemos que quitarla? O sea, una pregunta ingenua. ¿Qué hago? No, no. Tú consumes una fruta que tenga una plaga. No te hace daño. Si tú te la comes contigo no te hace daño. Ahora lo que hace daño es el químico que tú le aplicas para controlar la plaga. Porque el fruto hay que ponerlo bonito. Tú no le puedes dejar una plaga. Porque las plagas cuando comen tienen una parte necrosa que es negra y se ve fea. Mal aspecto. Entonces tú tienes que llevarle al público al pueblo consumidor una fruta limpia, sana. Que se vea sana. Pero ¿qué pasa? Las plagas hacen que los productores usen insecticidas para controlarlo. Pero los insecticidas que se están usando afectan a la salud humana. Y lo tedioso es, o no lo tedioso, sino lo complicado es que son moléculas que están prohibidas mundialmente y aquí se siguen usando. Pero oye, oye el impacto económico que tiene esto. La Unión Europea prácticamente solo falta que nos prohíba las exportaciones de manera oficial. Nos ha prohibido como dos ejércitos. Y no nos ha impuesto un protocolo fitosanitario muy difícil de cumplir. Tolerancia cero, zona libre, cero traza de químicos. Por eso es que eso es lo que nos tienen las agroexportaciones rezagadas totalmente. Y las exportaciones es la principal vía para sustentar el desarrollo. Pero ¿cómo pudiera entonces el agroexportador local vencer eso de cero trazabilidad de químicos? Porque se supone que es con un químico que tú controlas las benditas plagas. Mira, tú sabes, Neudy, que tú estás al día de todo. El BID aprobó 50 millones de dólares para solucionar el problema de inocuidad. Y no se ha podido. ¿Por qué no se ha podido? No se ha podido, bueno, por varias razones. Falta de conocimiento, de capacidad. Pero, oye, ¿qué es lo que pasa? La raíz del problema son las plagas. Entonces vamos a controlar las plagas. Vamos a tomar todas las medidas habidas y por haber para controlar las plagas. Y dejar de último el control químico. Y de usarlo, usar moléculas químicas que son sanas, que las hay. Todas las casas. Si yo fuera presidente de la república, yo penalizara el uso y venta de las moléculas químicas que están prohibidas. Y ya eso no afecta. Pero, oye, si están prohibidas, se supone que venderlas a nivel local también debería estarlo. Debería. Debería. Tú lo dijiste, debiera. Pero no lo están. Aquí hay contrabando de moléculas con otro nombre. Esto es un caso serio que el pueblo no se da cuenta. Pero esto está provocando cáncer, cardiopatía, afecta los riñones, hígado. Entonces, eso no está quitando años de vida. No está afectando nuestra esperanza de vida. Entonces, es un problema serio que hay que solucionar. Y fíjate que está afectando la economía. Porque eso es lo que tienen las exportaciones paralizadas. Estados Unidos nos está obligando a certificar la producción bajo buenas prácticas de liquidez. ¿Qué inconveniente tiene eso? Porque es una forma de corregir el problema. Pero cada certificación te sale entre 800 a un millón de pesos. ¿Quién va a eso? Y es la masificación de la certificación que están pidiendo. Nosotros somos 235 mil productores. Entonces, para solucionar el problema, certificar la producción masivamente, se necesitan miles de millones, pero de dólares. Hay otras alternativas. ¿Quién paga ese dinero? ¿Lo paga el gobierno o el agroexportador? No, ¿quién? Mira, cuando se visualiza la actividad agrícola como un sector económico, es el productor que tiene que... Claro, el gobierno da el financiamiento. Y ahí puede incluir el costo de la certificación. Pero sale costosa. Sale costosa. Entonces, ¿qué pasa? Hay medidas, varias medidas, que se puedan tomar que no salen costosas. Esa que yo te mencioné, eso simplemente se logra con un buen consenso con los empresarios y los productores. Porque ese es un tema sensible. Pero eso era antes ya. Porque ya eso no afecta los intereses de los suplidores de químicos. Porque cada casa comercial ya tiene toda una línea de productos químicos que son inocuos, que no afectan a la salud humana. Tú sabes que estos productos son baratos, el productor los usa por eso, son efectivos también, pero tienen ese inconveniente. O sea, que se les busca la solución a través de la prohibición y penalización de la venta y uso de esos químicos. Pero no existe un nivel, un protocolo para determinar la medida, la medida, y esta es ya en la parte final, la medida que hay que utilizar de estos elementos químicos. O es que la gente lo satura, por atento que al dominicano le gusta mucho actuar, digamos, a nivel de desfarrar todo, de no medir, de echar más de la cuenta, etc. Mira, para llevar un buen control de plagas, porque hay algo también que tengo que explicar. Las plagas le han ganado la batalla técnica y económica al hombre, por su alta capacidad de reproducción y adaptación y resistencia. Y te voy a decir eso con un ejemplo. Yo tengo una finca en San Juan de los Maguarios. Cuando yo llegué, solo había una plaga de importancia económica, que es la mosca blanca. Hoy en día, hay seis plagas que tú tienes que considerarla para el control. Inclusive, ya hoy en día, los laboratorios, las casas que fabrican los insecticidas, están haciendo mezclas hasta de tres y cuatro moléculas diferentes. ¿Por qué? Porque las placas se han hecho resistentes a los químicos, se han adaptado. En San Juan hay una larva de la espidotra, que es en espodotresigua, que no le hacía nada a los vegetales que sembraron. Sin embargo, ya está penetrando dentro de la cápsula del aire. Se ha adaptado. Entonces, esos son problemas que han venido, el problema de inocuidad, han venido por ahí. Don Hugo, gracias por esta disertación sobre el tema de la agricultura. Sabemos que es un tema muy amplio y esperamos tenerle de vuelta por acá, tocando otros tópicos en torno, no solo a cómo hacer la agricultura rentable a nivel de exportación, sino también, por qué no, que el productor local pueda vender en su mercado, en el mercado nacional y que le vaya bien. Así que le esperamos por acá, Don Hugo, ni un políticamente correcto. Sí, pero antes de terminar, quiero decirte que en otra oportunidad yo vamos a hacer un resumen de un plan que venimos elaborando, donde hemos identificado los graves problemas de la actividad agrícola para lograr su desarrollo y hemos identificado también dos ejes básicos que de solucionar esos dos ejes, solucionamos todos los problemas de la agricultura, que es la capacitación técnica y la tecnología. De eso lo haremos. Esperamos que el ministro de Agricultura y el presidente vean ese programa. Suerte. Y consensuarlo sobre todo.